Mientras hay buenas noticias por la baja de algunas situaciones que atiende la fuerza pública como la violencia contra las mujeres, hay otros delitos que aumentaron en estos primeros seis meses de 2022 aquí en Pérez Celedón. Comencemos por la parte positiva. A la baja algunos tipos de delitos, te puedo decir que la ley de violencia doméstica ha bajado, gracias a Dios, los delitos en el seno de las familias. Entonces, igual tuvimos una baja en la ley para la penalización de la violencia contra las mujeres. Es un trabajo que se ha hecho muy fuerte de concientización en los diferentes barrios, en los diferentes lugares, por parte de programas preventivos. Y creo que nos está dando buenos resultados. Igualmente, tuvimos una baja en delitos contra la propiedad. Y hemos trabajado también fuertemente en la ley de pensiones alimenticias, en lo que es poder colaborarle un poco más a las autoridades judiciales en la detención de personas que adeudan. La parte negativa es el aumento de los hurtos. El exceso de confianza colabora con la delincuencia según el análisis que realizaron en la fuerza pública. Y ese mismo concepto de que la gente se comporta bien, no nos damos cuenta que a veces dejamos artículos en el vehículo, dejamos diferentes, somos descuidados en algunas ocasiones en el cajero automático, en otros lugares, que propicia el hurto de nuestras pertenencias, pues tenemos que tratar de cuidarlas más. Los teléfonos celulares en la bolsa trasera es otro aspecto que facilita el trabajo de Lampa. El celular, que lo andan ahí, el celular es alguno de diferentes precios, pero al fin y al cabo es algo que no sirve. Igualmente, las cadenas, artículos, relojes que tienen gran ostentación, eso también se dice. Después el dinero, le sacan el dinero, el cajero automático, y lo dejan en el asiento del carro y se van y se compran un helado. Ya nos ha pasado y esa situación hace que los delincuentes estén atentos a ver cuál es nuestro descuido para poder sustraer nuestros bienes. Durante esta semana se presentaron los datos de Sembremos Seguridad que dejó en evidencia que el consumo de drogas es uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos del Valle del General.